Estamos en comunicación con Agustina Rubiño, es estudiante de Medicina de la Universidad Católica de Cuyo y ella fue la que nos estuvo comentando en algún momento, hace unas semanas atrás, cuál era el inconveniente que teníamos. Le damos la bienvenida entonces nuevamente a Agustina. ¿Cómo te vas? José González, Raúl Farrán, te saludan. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola Agustina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todo bien. Bueno, Agustina, en aquella comunicación que tuvimos hace dos semanas, tres semanas, ¿qué ha cambiado a la jornada de hoy, de ayer, en realidad, cuando se dio esta información a nivel provincial? Bueno, a partir de toda la repercusión que tuvo la salida en televisión y en los diarios, el defensor del pueblo se comunicó con nosotros para, él iba a actuar de oficio, pero también habíamos nosotros iniciado un expediente, entonces él fue el que me dio entre la facultad y el Ministerio de Salud. Tuvimos una audiencia el viernes pasado, el ministerio, la facultad, el defensor y nosotros, y ayer finalmente se resolvió que la ministra, la ministra nos convocó al ministerio y ahí tuvimos una reunión donde nos comunicó que habilitaba las prácticas, que en nuestro caso empiezan la semana que viene. Bien. ¿Prácticas que ustedes necesitan para poder terminar de cursar, digamos, para aprendir? Claro, esas prácticas son lo último que nos quedaría para terminar la carrera. ¿Y cómo se van a dar? ¿En qué instituciones públicas se van a dar? ¿Cómo está organizado todo este tema de las prácticas? Se van a hacer en la facultad en modalidad burbuja, somos grupos de ocho alumnos, que vamos a ir tres horas cada grupo, son seis módulos y como no hay tantos maniquíes o modelos, tiene que haber como un tiempo entre cada grupo para que se pueda desinfectar y ventilar bien el ambiente. Bien. ¿Y esto será a partir de cuándo? Todavía no tenemos el cronograma, pero ayer nos recibimos un mail de la facultad que empieza en el miércoles. Muy bien. Bien. ¿Y ustedes consideran que desde el próximo miércoles hasta lo que quede de las clases, digamos, normalmente, hasta antes del fin de año, van a poder terminar las prácticas, los horarios y la cantidad de horas que tienen que hacer? No. Vamos a hacer este diciembre dos módulos y nos van a quedar cuatro que van a ser en febrero. Bien. Bueno, pero esto, en todo caso, ya es un avance con respecto a lo que les habían dicho en algún momento que iban a esperar hasta febrero, marzo del próximo año. Sí, para nosotros es totalmente un avance y es hasta más de lo que esperábamos porque nosotros lo que queríamos era que quedara aprobado para que en febrero, en todo caso, volviéramos sin ningún problema. Pero bueno, ya empezar ahora es un avance, más de lo que esperábamos. ¿Siempre en la facultad, Agustina? ¿No van a tener la posibilidad de hacer las prácticas en hospitales o en centros de salud? No, el protocolo presentado es para la facultad, así que sí, siempre en la facultad. Bien. Y estas prácticas que ustedes van a realizar van a ser, como bien decías, con maniquí. ¿Cuál es la diferencia, supongo que tiene que haber una gran diferencia, con respecto a realizar prácticas con personas? La verdad que nosotros, durante todos los años de carrera, siempre fuimos al hospital. Entonces, como el manejo de hospital, más o menos lo conocemos. Lo que íbamos a terminar de aprender este año es como la parte más invasiva, por decirlo así, como poner una vía, realizar una punción, realizar un parto, a otros hitorios ginecológicos, realizar suturas, que generalmente siempre se prenden en maniquí y después pasas a la vida real, por decirlo así. Así que como que sería eso. Igual muchos de nosotros ya en años anteriores ya lo veníamos haciendo. Bien. O sea, no sería un perjuicio en realidad, sería solamente terminar las horas. Obviamente que no es lo mismo y hubiésemos aprendido más y más en esta situación que había mucho para aprender. Claro. Este año había mucho más para aprender que lo que normalmente un año tiene. Claro. Pero bueno, es la forma de finalizar la carrera. ¿Y cómo se dio esta intervención del Defensor del Pueblo? ¿De qué manera? Me dijiste que él tomó comunicación con ustedes, después él mismo se comunicó con la Ministra de Salud. ¿Cómo se fueron dando los pasos? Nosotros, cuando empezamos con redes y eso, una compañera dijo que podía mandar un mail al Defensor del Pueblo y justo mandamos para iniciar el expediente, pero justo una mamá de una chica que va a unos años anteriores que nosotros también lo conocía y le informó la situación también y él iba a actuar de oficio. Pero como estaba el expediente ya iniciado, siguieron ese expediente. Y fue así, tuvimos una reunión con él donde le contamos cómo era nuestra problemática y él fue el que se ha encargado de mediar entre las dos, entre el Ministerio y la Facultad. Bueno, ¿y la reunión con la doctora Venerando? ¿En qué términos se llevó a cabo? No, la reunión con la doctora Venerando fue ayer, en muy buenos términos. Ella nos expresó su deseo de que nos incorporemos al sistema de salud de la provincia y que ella daba todos los pasos para que eso sucediera. Por eso firmó la resolución y también nos invitó a formar parte de la campaña de vacunación. Bien. Que muchos de mis compañeros, incluida yo, vamos a participar. ¿Y esto va a ser de forma voluntaria o también les va a servir como prácticas? Sí. No, es voluntaria. Bien, bueno. Eso también debe ser una gran experiencia para ustedes, una campaña de vacunación masiva. Totalmente. Además, con una vacuna nueva, que es por primera vez una vacuna con ARN mensajero, es todo un suceso que está bueno formar parte profesionalmente, también es enriquecedor. Agustina, este era el paso previo para ustedes poder recibirse, ¿verdad? Una vez que ustedes se reciban, ya quedan definidas donde la situación de cada una de ustedes para hacer las residencias. Después de recibirse hay que, vamos a rendir un examen, que esa era también nuestra preocupación, porque los exámenes de residencia generalmente son en abril, entonces nosotros creíamos que si no terminábamos la carrera en tiempo y forma íbamos a perder no solo un año, iban a ser dos años de los perdidos. Entonces, pero como este año se atrasó por la pandemia y fue en octubre, la ministra ayer en la reunión nos dijo que lo más seguro es que sean después de julio los exámenes de residencia y de la facultad también nos garantizaron tener el título, o sea, apenas terminemos de aprobar, como que agilizar los trámites del título para llegar a poder rendir los exámenes de residencia. ¿Y esta decisión del ministro en cuanto a la residencia es una decisión nacional? Pues las residencias son nacionales, ¿verdad? No, claro, la ministra no lo informó, no es una decisión de ella, es una decisión del Ministerio de Salud de la Nación. Y de esa manera ustedes, digo, podrán elegir dónde hacer las residencias, San Juan u otra provincia. Claro, exacto. Agustina, me decís que ustedes van a hacer dos módulos este mes de diciembre y quedarían cuatro más para el mes de febrero. ¿Existe una posibilidad de que esos módulos se puedan realizar en los hospitales? No lo sabría contestar. Por ahora, estos dos seguro son en la facultad, veremos en febrero cómo está la situación, supongo. Eso no se habló con la ministra, no estuvo en el tema, digamos, en la mesa de estudio. No sé cómo lo ha hablado, si lo habrá hablado con la facultad a nosotros, no nos lo refirió. Bueno, pero ya es un paso importante tener en vista esto, como decíamos, que tiene que ver recibirse, la residencia, los pasos previos y unas respuestas al reclamo que ustedes venían haciendo. Sí, sí, la verdad que agradecemos a ustedes, a todos los que nos ayudaron a difundir, y a todas las personas desde el Defensor del Pueblo, la ministra y las autoridades de la facultad que han tomado en consideración que era una situación especial y necesitaba una medida especial. Bueno, Agustina, muchas gracias entonces por también contactarte con nosotros para difundir tanto el reclamo como también esta buena noticia. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Que andes bien, muchas gracias. Muy bien, una muy buena noticia realmente para estos jóvenes estudiantes que estaban necesitando rendir las prácticas finales de su carrera. Gracias María, gracias por todos. Para poder recibirse, para poder recibirse de esa manera, continuar el plan de estudio que tienen seguramente destinado cada uno, o pensado cada uno, porque...